La ANMAT aprobó este miércoles el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2 de los laboratorios Abbott, Roche, Viam Group y Viener de venta exclusiva en farmacias. El resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test. Esto es según información del organismo en un comunicado, recordemos además esto es una noticia en desarrollo por lo que luego vamos a estar hablando y dando más detalles acerca de esta aprobación o autorización de la ANMAT sobre los autotests.